Si me ves, hallarás en mis ojos el amor, eres tú la mitad que a mi vida completó. Lo que soy te daré sin miedo a algún terror, me vertí y me paré en tus manos la ilusión. Quiero estar en el momento del futuro, poder lograr que me ames tuyo. I only want to be the man, if you are the thing I can, every day and every night, I'm talking for all my life. I only want to be the man, if you are the man, I just want to be the man. ¡Vamos! 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 Yaoj Ni Reno I only wanna be the same Give anything I can Everyday and every night I be on the poor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!